Como dije, es el segundo evento y nos estamos enfocando en desarrolladores del metaverso. Acabamos de empezar este capítulo en febrero. Aquí está parte del equipo, Rafael Cruz Rodríguez, también que es como generalista, hace de todo, está haciendo un live stream, hace reels, hace todo. Él también es desarrollador. Así que hay mucha pasión para este evento en particular. Sí, no tenemos mucho tiempo haciendo esto, pero el primer evento sí lo tuvimos en mayo, en Medusa. Y fue, yo digo que fue un éxito, veo unas caras familiares. Aquí está, aquí está Rosel. Ya yo estoy yo. Y sí, como se dan cuenta, es un live stream, lo que no hemos grabado. Está parte de R.Live, es una plataforma de la conferencia principal que sí es de Estados Unidos. Así que cuando ustedes quieran compartir esta liga, se las podemos mandar cuando lo suban a YouTube. Pero sí, o sea, este capítulo, este Mirap es nada más para conectar a todos, formar comunidad. Y yo estoy hablando con algunos ponentes que tenemos hoy, estoy oyendo. Y yo, para mí también, personalmente, me falta comunicarme y conectar con otras personas que estoy trabajando en este espacio. Así que, es un mirap casual, pero también profesional. Dani, que no la veo, Dani, pero Dani está ayudándonos con todos nuestros redes. Principalmente el Instagram, que está súper genial. Ahí está. Hola, Dani. Está haciendo unos reels súper buenos. También les traigo, gracias. Y vamos a estar posteando todo tipo de cosas de este evento. También, si vemos algo en las comunidades, lo vamos a estar compartiendo. Y, pues sí, en corto es desarrollando el metaverso. Y, antes de empezar con unas charlas que tenemos de Estefanía, Alberto y Jair, unas cosas sanitarias están de este lado al fondo. Si les dan sed, quieren comprar unas bebidas, unas tapitas. Aquí tenemos la cafetería abierta. Y vamos a hacer unas presentaciones, unas charlas de como 15 minutos, dar tiempo de una o dos preguntas. Y hacerlas como todos los tres en punto. Terminamos a las siete. Y luego nos vamos a ir al, nos vamos a reenfocar hacia atrás. Donde tenemos unas demos, demostraciones. De Estefanía, de Alberto, Jair, no. Porque tuvimos un problema del internet, pero. Ay, qué malo. Porque se veía muy chido el proyecto. Yo también traje el Magic Leap 2 headset. Así que les puedo mostrar lo que estamos trabajando. Y, de hecho, yo también trabajo en XR. Soy diseñadora de productos del sistema operativo. Así que les puedo dar un demo también. Bueno. Estefanía, ¿estás lista? ¿Sí? Ok. Muchas gracias, Jessy. ¿Me puedo ir para acá? Gracias. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Como bien lo comenta Jessy, pues estamos compartiendo y conociendo y armando comunidad. Y conociendo los proyectos que tenemos de realidad virtual. En nuestro caso, les voy a platicar un poco de lo que estamos haciendo y cómo nos ha ido. Entonces, pues bueno, soy Estefanía. Yo colaboro en la UNAM, en específico, en una dirección que se encarga de la capacitación de personal de la universidad. Sí, me ayudas. Gracias. Nuestro contexto es que tenemos dentro de nuestro programa de capacitación para el personal, hay diferentes perfiles. ¿Vale? Entonces, en algún momento nosotros necesitábamos… Igual, si me ayudas con la siguiente, Jessy. Gracias. Gracias. ¿Qué nos llevó a considerar la realidad virtual como opción? La incorporamos a nosotros en nuestro programa para que pudiéramos facilitar algunos contenidos de capacitación. En nuestro caso, necesitábamos un ambiente controlado donde pudieran equivocarse. ¿Por qué? Era muy importante porque nosotros tenemos unos puestos que se dedican en específico a todo en apoyo en los laboratorios. Y tenemos… Había un desafío sobre unas prácticas para manipulación de ruedores de experimentación. Entonces, por un lado necesitábamos un ambiente donde se pudieran cometer errores y que estas personas que se están preparando para trabajar en esos laboratorios pudieran tener el paso a paso, equivocarse sin que hubiera alguna consecuencia en el mundo físico. Entonces, son procedimientos, les decía, para manipulación de ruedores. Evitábamos riesgos, sobre todo con la gente cuando se está preparando. Obviamente tiene nerviosismo, no sabe cómo interactuar con ese entorno. Entonces, por eso necesitábamos un ambiente virtual donde pudieran hacer estas prácticas. En esa parte del diseño, es muy importante, es como otra fase, aparte del desarrollo de modelos 3D y programación. Para nosotros era muy importante tener definido qué de nuestro contenido de capacitación se iba a realidad virtual y por qué. Eso era como clave, porque tú cuando vas con el equipo de desarrolladores, ya debes de tener bien identificado la necesidad, ¿no? Entonces, muchas veces por ahí vemos muchas, y es una maravilla actual de las tecnologías y de las opciones, pero hay que también ubicar bien cuáles son tus usuarios, cuáles son las necesidades que tienes. Y en nuestro caso, en específico, necesitábamos una solución, como nosotros tenemos un centro donde se capacita el personal, son salones para sesiones teóricas, y la parte práctica necesitábamos también que 14 personas estuvieran sentadas haciendo la práctica. Entonces, teniendo esa consideración, optamos por, y la asesoría del equipo técnico, por los visuarios de realidad virtual, para que pudieran estar sentados haciendo la práctica. Entonces, en un grupo, diamos las necesidades de capacitación, nuestros perfiles de los puestos que les comentaba. En este caso, empezamos con los perfiles de laboratorio, que se preparan para otra vacante en un laboratorio, y también incorporamos a personal que trabaja en las bibliotecas, dando servicio a los usuarios. Necesitábamos crear también un ambiente donde ellos pudieran prepararse, anticipar situaciones las más frecuentes en el servicio, poder equivocarse de manera virtual, y ahí retroalimentarlo de manera directa, para antes de que llegue a ese puesto. Esas fueron nuestras necesidades de capacitación. ¿Y cómo fue que lo logramos implementar? Les cuento que nosotros tenemos, con el equipo se desarrollaron ocho aplicaciones de realidad virtual, que se integran en nuestros diferentes contenidos de cursos a estos perfiles. Y primero hicimos un diagnóstico para ubicar cuál era el perfil de nuestros instructores, que son las personas que les están enseñando los contenidos, qué tipo el perfil de nuestros participantes, y sí veíamos, porque nuestros usuarios de personal son de 35 a 55 años. Entonces, por ahí veíamos que había una asociación un poco negativa, así que veían un visor y lo asociaban a videojuegos. Entonces, ya no es a lo mejor un contenido formal, ¿cómo voy a aprender yo con un videojuego? O ¿cómo me voy a poner yo en las mujeres, sobre todo mayores? Yo a estas edades ya no estoy para usar un videojuego. Entonces, eso fue muy interesante, porque pudimos romper esa brecha y acercar y decir, no, pues claro que no, todos podemos utilizar un visor de realidad virtual, hay contenidos diversos, y todo ubicando el perfil que necesitábamos. Entonces, sobre todo se involucró el equipo interdisciplinario en el desarrollo, que eso fue también clave, de que nos ha ido también bien, que se involucró al grupo de instructores, para decir cómo es, qué opinas tú del contenido, cuáles son los puntos clave donde nos equivocamos más y necesitamos reforzar. Se involucró, obviamente, a todo el equipo de desarrolladores con toda su visión, entonces se integró un muy buen equipo para que ellos nos desarrollaran a la medida. Fue de cero. Y pues bueno, ya cuando teníamos las apps para integrarlos en el programa, hicimos un programa de sensibilización al cambio. Justo, dentro de los grupos, que les cuento, como estas resistencias que puede haber, de si lo podría acabar, si podría hacer la práctica, como ese reforzamiento positivo, y siempre que es un espacio para equivocarse, y pues de eso va, ¿no? Entonces, ir a experimentar y divertir. Esa es nuestra implementación. Y bueno, nosotros en los resultados, empezamos en el 2018, ya saben, hicimos un corte ahí con la pandemia, pero ya llevamos dos mil practicantes, entonces, este, ha sido muy bueno, porque casi 300 prácticas en realidad virtual, de diferentes, de estos contenidos que les cuento, con 14 visores, entonces, ha sido un muy buen retorno de inversión. Y bueno, obviamente nos ha facilitado, para ellos, situaciones, la comprensión de situaciones complejas, con lo que les cuento de todo el mundo, del bioterio, del servicio, se disminuyó la curva de aprendizaje, para nosotros, se han optimizado recursos, y sobre todo, se ha fortalecido el sentido de identidad de UNAM, porque al integrar estas nuevas tecnologías en nuestros cursos, pues es claro decir, ay, yo lo veía por fuera, en un videojuego, pero ahora ya lo estoy usando acá, para aprender, ¿no? Entonces, ha estado muy, muy interesante, nos ha ido muy bien, y bueno, por ahí quería compartirles también, esta experiencia, ¿no? Más allá de, que ya lo probarán ahorita, de los desarrollos, que están muy, muy, ¿qué les puedo decir? Tengo sesgo, están muy interesantes y muy divertidos, pero, este, esos son los resultados que hemos tenido. Y creo ya por último, pero igual los que no están por acá, puedan ver un poquito de las escenas, de algunos de los simuladores que tenemos, de bioterio, del servicio, esos son, pues los invito a que los conozcan, al finalizar las charlas, y les dejo también mis redes, por si necesitan, por si quieren alguna duda, o checar algún tema de realidad virtual, ahí están mis redes, pues muchas gracias por la invitación, Jessy. Muchas gracias, Estefanía. Es un gusto tenerte aquí también, tener alguien con quien podemos conversar, a ver cómo hacer un proyecto, o sea, de cero hasta dos mil personas que han, perdón, pero bueno, gracias por darnos una excelente charla. ¿Algunas preguntas para Estefanía, o comentarios? Hola, bueno, mucho gusto, me gustó mucho tu contenido, me gustaría, tal vez, saber un poco más sobre esta última slide, donde mencionaba los resultados, ¿tienes algunas, o has buscado las formas de cuantificar algunas de esas percepciones? O sea, ponías, no sé si pudiéramos, tal vez regresar a la slide de los resultados, mencionabas uno sobre comprensión en situaciones complejas, ¿no? O sea, ¿has parametrizado estos valores? ¿cómo mides la eficacia de la comprensión en situaciones complejas? Tal vez esa podría ser la pregunta, y entender un poco más las otras, que también disminuir con el aprendizaje, entender tal vez cuáles son tus parámetros, me parece como curioso. Claro que sí, gracias. ¿Cuál es tu nombre? Mario. Mario. Gracias, Mario. Sí, justamente nosotros, como les comentaba, tenemos diferentes contenidos de curso, cada curso en específico, todas estas prácticas que les comenté, en nuestro modelo, ahorita las incorporamos, como enriquecen el contenido teórico, ¿vale? Todavía no están, no lo sucede. Decía, ok, para este procedimiento, que el que ya hace del 1 al 7, por decir un ejemplo, es nivel básico, pero si hace el 8 al 10 completo, eso ya es un nivel avanzado. Entonces, se fue definiendo desde el diseño. Entonces, ya teniendo, por eso les decía que era muy importante, hacer, invertir tiempo en el diseño, hasta de los objetivos, de qué vamos a medir, cómo vamos a saber, que cuando alguien terminó esta práctica, significó, qué para el curso, ¿no? Entonces, justo, se definió desde el grupo de instructores, incorporamos las encuestas, cuando se terminan las prácticas, y aún lo pueden ver en el curso, sobre todo cuando van naciendo, avanzando en el contenido, ellos lo van viendo en los instructores, ah, ok, él se acabó la práctica, y van retroalimentando, y si necesita repetir algo, van de nuevo, pero sí tenemos las encuestas. ¿Sí? Gracias, yo, ya tuve la suerte de probar uno de los demos, y me gustó mucho el del bioterio, porque, lo que estuvimos, lo que estuvimos platicando contigo, es que, a las personas, por la edad que, vi que estás capacitando, primero hay barreras, de uso, de los aplicativos, y hay uso de los dispositivos también, ¿no? Eso está bien, romper con el, las barreras mentales, las barreras a veces, de generacionales, de uso de dispositivos, de capacitación, pero lo que más me gustó, del demo del bioterio, es que, la gente está aprendiendo a manejar, ratones, de un laboratorio, y, con la prevención de, que la gente tiene, con utilizar animales vivos, o roedores, me parece una buena herramienta, para que, los que, tienen que tratar, con fauna, y no están acostumbrados, porque entiendo, que no son personas, capacitadas, o médicos, o tal vez, gente de investigación científica, pueden tener, algunas, barreras también, mentales, personales, hasta éticas, o de pensamiento, de trato con, con los animales vivos, para investigación, entonces, con eso puedes determinar, algunas, personas que estén aplicando, un puesto, o capacitándose, que tal vez, no sean aptas, para ese trabajo, o sensibilizar, de una manera, que puedan trabajar bien, con animales vivos, entonces, el uso de la herramienta, me parece, de las cosas, que he visto, en otras universidades, me parece, que está acertado, para acercarte, a ese tipo de puestos, y pues nada, los que estamos aquí, interesados, me parece, simplemente un comentario, para felicitarte, por la aplicación, y el uso, bien hecho, de ese elemento, de capacitación. No creo que… No creo que… Gracias. Sí, muchas gracias por el comentario justo, también totalmente acertado. Esta práctica previa de bioterio nos ha ayudado a las mismas personas, identifican en los perfiles, ok, a lo mejor esto sí no es para mí o sí es y qué necesito para prepararme. Entonces sí, efectivamente en esas barreras hasta de cómo me veo yo y qué puedo hacer, nos ha funcionado bastante. Y sobre la programación, sí, fueron en Unity, los desarrollaron, están cerradas, no están en tienda, están muy específicas a nuestras necesidades de capacitación, así fue la petición y se desarrollaron en Unity. Ok, nosotros tenemos, se preparan a los trabajadores que van a entrar a un bioterio, entonces estos contenidos se integran para las personas. Hay unas funciones de, ah, ok, las personas que van a este bioterio tienen que saber, por ejemplo, sexado, armar camadas y hacer un procedimiento de manipulación y de limpieza. Entonces desde el objetivo que tenemos de capacitación, de ahí se integraron las prácticas, pero son justo para perfiles ya muy específicos que necesitamos nosotros preparar. Gracias a todos. Muchas gracias, Estefanía. Bueno, estamos muy bien en tiempo. Próximo tenemos a Alberto. Bueno, hola, buenas noches a todos. Yo soy Alberto. Y bueno, gracias por la invitación, Jessy. Y les voy a platicar un poquito de lo que hacemos nosotros en la TAP. En la TAP hacemos prácticamente realidad aumentada. Como hace ratito platicaba con Raciel, nosotros empezamos formalmente en 2021, pero en 2020 yo me dedicaba completamente a otra cosa. En 2020 estudié la parte de la realidad aumentada, que realmente me encantó y me enamoré de ella. Y empezamos a crear realidad aumentada. Cuando empezamos con la parte de realidad aumentada, realmente lo hacemos por la parte de web. Y estuvimos un tiempo así, creando web apps de realidad aumentada, de ver productos, de mostrárselos a los clientes. Pero conforme pasó el tiempo, realmente nos dimos cuenta que cuando se los presentamos a algún tipo de cliente, ya sea mediano, grande, o a personas que estaban empezando en su negocio, nos decían de que, oye, pero yo no tengo página web. Y decíamos, ok, pues, ¿qué hacemos? Entonces empezamos a enfocarnos un poquito más en la parte de Instagram y Facebook, desarrollando en Spark. Nos dimos cuenta que desarrollar, más bien, que muchas veces tenemos que hacer más con menos. Y una parte que nos gustó de Spark fue que, tanto ya tenía plantillas hechas, que pueden hacer realidad aumentada con prácticamente algunos clics, a crear cosas un poco más complejas. Y que al empezar a hacer eso, teníamos una oportunidad de mercado mucho más grande. Porque no solo le podíamos ofrecer estas soluciones a empresas grandes o medianas, sino también a emprendedores que apenas estaban empezando y querían potenciar sus negocios o sus marcas, con mucho menos presupuesto, pero que podíamos hacer en mucho menos tiempo también. Y bueno, de esta parte de realidad aumentada, hacíamos unas cosas en la parte de web que queríamos trasladar a la parte de Spark. Y nos enfocamos en algunas, que son las que les voy a apeticar ahorita, que son reconocimiento de imagen, reconocimiento facial, y reconocimiento de superficie, que son las que más hemos tenido nosotros en nuestros clientes, y que son básicamente las que más hacemos. Unas partes mucho más complejas, pero otras también simples. Algo también que nos ha ayudado es, y que he escuchado de personas que nos han ayudado mucho, tanto en la parte de desarrollo como en la parte comercial, es que como cualquier producto tienes que escuchar a tus usuarios. De que a lo mejor, muchas veces queremos hacer cosas muy complejas, pero que realmente tal vez la necesidad no requiere eso. Tal vez la necesidad solo requiere que veas un mueble y ya, para que vayan a tu tienda y que la compren. Y a veces también, en las campañas de marketing o publicidad, si requieres algo más llamativo, más complejo, y que con eso ya puedas atraer a las personas a tu sitio web, que puedas atraer a las personas a tu campaña, y que realmente esto convierta. Escucharlos es muy importante, y creo que es algo de lo más importante que hemos hecho en la tarpa. Realmente saber qué quieren. ¿Quieren vender más? ¿Quieren más atención? ¿Quieren más visitas a sus perfiles? ¿Qué es lo que quieren ir ahí a desarrollar? Bueno, aquí hay un pequeño filtro que está ahí, por si lo quieren probar. Pero uno de los efectos que más se usan es las partes de maquillaje, las partes de reconocimiento facial. Entonces, esto cuando empezamos a investigar, fue de lo primero que empezamos a hacer, y de lo primero que empezamos a vender. Ya sea marcos simples con tu marca, a experiencias un poquito más complejas, con interacciones, y también tanto para museos o para marcas. Este es uno de mis favoritos, que es la parte del target tracking, porque creo que en la parte comercial te ayuda muchísimo. Con algunas de las personas y empresas que en las que trabajamos, yo en lo personal, a lo que me gusta es mucho ofrecer esta solución, porque cuando lo apuntas, realmente puedes expandir algo de lo que te imaginas. Puedes realmente de algo simple volver a algo complejo. Y de ese complejo, puedes completar el círculo, tanto de la atención, hacia tu tienda, hacia tus perfiles de redes sociales, pero también convertir. Y puedes hacer cosas sumamente complejas, pero también algo muy simple, pero que da el punto de lo que estás buscando. Y la parte del plane tracking, que básicamente aquí no necesitas nada, solo con reconocimiento de alguna superficie, puedes posicionar objetos, ya sea 2D, 3D, pero que realmente puedas ver cada parte de ello, acercarte, alejarte, hacerlo más grande, colores, meterte, salir. Y como están viendo acá, una de esas soluciones es, están viendo aquí un coche, y en el otro, posicionar un departamento, poner un piso, que puedas entrar, ver cada parte, ver las dimensiones. Y no necesitas nada, solo necesitas darle un clic, y tu teléfono va a ser lo siguiente. Una de las cosas que también, una de las cosas que también estábamos pensando en algún punto, es que en la parte de reconocimiento de un target tracking, te puede dar más con menos. Entonces empezamos a pensar, ok, no solo que pasen cosas, no solo que aparezca algún objeto, pero que también puedas contar historias, puedas mostrar diferentes modelos, o diferentes explicaciones, con tal vez solo una imagen. Y empezamos a ofrecer también eso a nuestros usuarios, y también lo implementamos en la tabla. De hecho, en esta imagen, que está en nuestra página web, en la sección de escritorio, si escanean ese QR, y apuntan a esta imagen, van a ver algunos de los distintos usos que tenemos, desde artes y museos, que ahorita estamos tratando de entrar en algunos. En unos museos en Puebla, ya tenemos algunas cosas. La parte de e-commerce, también van a poder ver alguna sección, que está como aquí en medio. Y de la parte derecha, con experiencias un poco más vivas, como para parte de campañas, o contar lo que les contaba, lo que les decía, de la parte de historias. Mandar mensajes, que también para eso sirve la parte de realidad aumentada. Algo, creo que muy padre, la parte de hacer realidad aumentada por redes sociales, es que es muy simple la parte de compartir, la parte de que te vean, o sea, es muy visual. y que también, aparte de que lo puedas compartir en tus historias, puedes crear ads. Y estas ads te pueden llevar desde tu efecto de realidad aumentada hasta tu tienda, y así completar el ciclo, dependiendo de lo que estén buscando. Y bueno, ahorita con la parte también de e-ad, algo que nos ha ayudado y que hemos podido ofrecer a nuestros clientes, es desarrollar tanto la parte de texturas que metemos a los 3D, como también la parte de textura que ofrecemos en la parte de reconocimiento facial, o también la parte de crear targets con IA que sean originales o que también podamos combinar con la parte de la marca de nuestros clientes. Nosotros por lo general desarrollamos por Bing Image Creator, que nos ha funcionado muy bien, y en el personal me gusta un poquito, bueno, me gusta un poquito más que a lo mejor Meet Journey o Stable Diffusion para algunas cosas. Y bueno, algo que creo que cuando platico con la gente es que yo creo que para crear cosas de realidad aumentada y para potenciar también las ideas que tienen, los productos que tienen o las marcas que tienen, no necesitas tener tampoco conocimientos tan complejos como para empezar. Y cuando he platicado con muchas personas, muchos emprendimientos o también un poco de empresas un poco más grandes, me decían esa cuestión de que, ok, yo a lo mejor no tengo toda esta experiencia como desarrollador, pero con Spark puedes crear experiencias que realmente te sirvan con tan solo unos clics. Y bueno, esto es un poquito de lo que hacemos en la TAR. Entonces, queremos seguir haciendo realidad aumentada, realmente nos gusta muchísimo y bueno, cualquier cosa que necesiten, cualquier ayuda que podamos hacerles con gusto. pues muchas gracias. Muchas gracias Alberto. Wow, tienen un portfolio súper diverso y pues todo es muy fascinante. Tengo preguntas, pero luego te pregunto, ¿qué nos puedes mostrar de tu demostración hoy? Bueno, ahorita tenemos, nos vemos que están unas piezas como arqueológicas que son la parte de los museos, algo con el reconocimiento de imagen y también con reconocimiento de superficies para ver los coches de Fórmula 1. Solo de Fórmula 1, ok. ¿Algunas preguntas o comentarios? ¿Alguien? ¿No? No, no, yo voy a hacer el discurso. Sí, sí, sí. Gracias. Bueno, una pregunta, ya has trabajado con, bueno, mi nombre es Ricardo Suárez, RSI asocio, soy investigador en tecnología aplicada. ¿Has trabajado con la idea de personalización de regalos? Sí, sí hemos trabajado con eso, realmente hemos hecho algunos demos y creo que solo hemos vendido uno de esos porque en la parte a lo mejor de los clientes que hemos ahorita tenido, no hemos hecho algo como a la parte de regalos, pero en el principio de tal vez que salga algo de algún reconocimiento de imagen o que se desprenda algo oculto, sí lo hemos hecho. De todos modos, si quieren allá atrás, cuando pasen se lo pueden escanear y un poquito más fácil. Y una otra pregunta, ¿estás buscando desarrolladores ahorita? Como tal, desarrollador no estamos buscando, pero sí alguien en la parte del UX UI en algunas cosas. Ok, bueno, si no hay más preguntas, ¿sí? ¿Otra? Buenas tardes. ¿Cómo has visto el tener que trabajar alrededor de las limitantes de peso que nos llega a dar Spark? Ya que muchas veces sí llega a ajustar demasiado algunas experiencias, tanto en cantidad de modelos como animaciones, como texturas. Sí, como dices, o sea, la parte del peso sigue esta cañón porque son cuatro, meter todo en cuatro megabytes. Entonces, lo que hacemos nosotros es optimizar desde el 3D, usar desde, que sea realmente lo más, más, más ligero posible. Las texturas también las comprometemos a todo lo que podemos usando. la parte de Spark tiene una parte que también de compresión que es muy buena pero hacemos como el doble de que primero lo comprometemos nosotros después usamos la parte de Spark y algo que creo que nos ha gustado mucho o la parte que siempre buscamos es siempre decir al cliente las limitaciones de Spark pero también jugar con la parte del storytelling porque como dices, es muy poco pero se puede complementar con muchas más cosas. Se puede complementar con la parte de la historia, se puede complementar con la parte de a lo mejor meter todo a través de un 3D y a lo demás complementarlo con imágenes 2D que te puedan dar lo mismo o profundidad con shaders en la parte de las oclusiones los portales que te puedan a lo mejor dar lo mismo que un 3D pero con mucho menos peso. Entonces, tú nunca estarías interesado en desarrolladores de Unity o sea, algo más o sea, estás más enfocado con experiencias móviles de celular. Sí, bueno, ahorita estamos con dos vertientes que son la parte de Instagram y Facebook y con la parte de WebIR. Entonces, en la parte de WebIR no desarrollamos tanto por Unity, ahorita lo desarrollamos con más librerías, entonces, creo que estamos enfocando más en esa parte. Ok. Bueno, muchas gracias, Alberto. A ver si podemos probar tus demos. Ahora tenemos a Jair. déjame. Hola, pues muy buenas noches a todos, gracias por acompañarnos el día de hoy por aquí, gracias a Racial por la invitación, también a ustedes por venir a escuchar de todos estos temas que si a lo mejor en este nicho interno que nosotros formamos, seguimos platicando de esto, pues nosotros nos vamos a dar cuenta que ya dominamos o tenemos conocimiento de muchos temas, pero cuando platicamos con un grupo de personas que no necesariamente están altamente relacionadas con la tecnología como tal vez nosotros lo estemos, palabras como realidad virtual, realidad aumentada, extendida y metaverso siguen siendo bastante ajenas y este ejercicio pues sirve para la divulgación y para que nosotros tengamos esa responsabilidad con la sociedad de enseñarles que estas palabras ya no son ajenas solamente a los gamers, a los influencers, a las personas que estén en los videojuegos, hoy día ya todos podemos ser agentes del metaverso y el día de hoy me voy a permitir presentarles sobre los proyectos que hemos estado desarrollando en el departamento de ingeniería mecatrónica al cual yo sirvo como académico de tiempo completo en la parte de laboratorios en el metaverso. Mi nombre es Jair Bautista y lo primero de lo que les quiero hablar el día de hoy es sobre una problemática en la cual nosotros desarrollamos estos proyectos. Para nadie es ajeno el hablar de la pandemia que tal vez ya hayamos estado empezando a superar pero que a nivel educativo nos trajo muchos problemas. Los salones cerrados, los laboratorios no se diga pero la educación no podía detenerse. nosotros en la facultad de ingeniería y relacionándonos también con nuestros aliados en facultad de química tuvimos muchos espacios que empezaron a empolvarse porque nuestros estudiantes ya no los podían usar para la parte de su aprendizaje. Algo teníamos que empezar a hacer porque el conocimiento práctico al menos en las materias de ingeniería es una pieza fundamental en la formación de nuestros recursos humanos profesionales. A partir de ello surge una propuesta con base un poco en la experiencia que su servidor había estado teniendo en involucrarse con tecnologías del metaverso. Las imágenes que están por aquí tal vez a algunos les parezcan familiares del hoy ya extinto Altspace que fue la plataforma de metaverso que propuso Microsoft o que bueno compró como subempresa Microsoft en algún momento. Hoy día ya no está disponible decidieron darle Sunlight me parece que usaron una palabra muy rimbombante para decir vamos a descontinuar el proyecto. El caso es que estas imágenes que les estoy mostrando fue cuando esta fue la clase día uno posterior al inicio de la pandemia en la que mis alumnos ya estaban tomando una sesión teórica dentro de la plataforma. Nada de Zoom nada de Meet ni ninguna de esas cosas que honestamente deberían de ser herramientas del 2000. Mis alumnos estaban tomando clases en el metaverso con sus avatares con sus representaciones. Se veía a quien se estaba quedando ya dormido también y también se veía a quien ya estaba poniendo atención o se iba a molestar a sus compañeros al pasarles de frente. A lo mejor no estaban poniendo tanta atención en la clase pero ya estaban interactuando con una herramienta que de otra forma no hubieran podido probar o inclusive hicimos algunas actividades culturales como el Día de Muertos hicimos nuestra ofrenda virtual y lo combinaron con Halloween y disfrazaron sus avatares por ahí de algunos personajes conocidos de la cultura pop pero ya estaban actuando en el metaverso. Entonces gracias a este acercamiento con estas tecnologías por favor la siguiente empezamos nosotros a desarrollar una metodología y si hacemos laboratorios en el metaverso ¿qué laboratorios serían susceptibles que no sean tan complejos? Hay muchas cosas que todavía no podemos representar en la realidad virtual. ¿Qué laboratorios valdría la pena poder empezar a migrar a esta tecnología? ¿En cuál de los por qué? Si ustedes han trabajado un poco con esto sabrán que el metaverso se dice que hay uno hay un montón que si estuvo en su momento el de Microsoft está VRChat por ahí está Horizons ojalá pronto nos llegue a esta zona y así nombremos muchos más pero ¿cuál de estos valdría la pena empezar a trabajar en ello? Hay que desarrollar los elementos todos los modelos 3D los sonidos los ambientes para poder insertarlos en ese metaverso pero nosotros no queríamos situaciones de entra a un espacio virtual y nada más observa que hay interactúa con las cosas queremos que te acerques al espacio como si de laboratorio real se tratara y posteriormente pues a lo mejor todo estaba en muy buenas intenciones pero había que hacer pruebas para ver si los alumnos estaban realmente entendiendo lo que nosotros queríamos desarrollar a partir de esto empiezo a presentarles algunos casos de lo que hemos desarrollado por ejemplo en un laboratorio de descarga de tanques imagen que pueden ver de este lado es la imagen real en laboratorio de química de facultad de química de ciudad universitaria donde se tenían unos contenedores y se preparaba una descarga de tanques para sacar el modelo matemático de su comportamiento había bombas que empezamos a modelar había actuadores como pueden ser estas válvulas que también tenían que estar siendo representados por cuestiones un tanto de documentación el contenido que hay disponible en línea y principalmente de que el licenciamiento es gratuito estamos usando Blender para desarrollar estos bloques que ven aquí posteriormente como les mencionaba empezamos a construir todo nuestro ambiente con herramientas dentro del mismo Blender se llama Archimesh empezamos a darle por ahí desafortunadamente no tengo en mi equipo ahorita arquitectos pero los ingenieros ahí en medio empezaron a hacer sus construcciones civiles en el metaverso empezaron a darle todo el montaje de estructura a nuestro sistema de descarga para posteriormente empezar a hacer pruebas internas ya pensando en su utilización en VRChat VRChat para algunos tal vez lo conozcan es una plataforma social dentro del metaverso ha habido presentaciones de cortometrajes de Venecia Nissan presenta algunos nuevos vehículos ahí actualmente está uno de los eventos de mercadotecnia más famosos de realidad virtual que se llama el Viquet o el virtual market en el cual se venden avatares se venden modelos VRChat es muy grande y le vimos suficiente robustez como para empezar a trabajar ahí ahí están algunos de mis alumnos unos representados un poco más fielmente a ellos a través de la herramienta Ready Player Me algunos otros utilizando lo que mejor consideraban que los representaban el caso es que posteriormente a esto pues nosotros ya cumplimos con desarrollar un laboratorio en el que los alumnos podían tener un panel como si fuera un pizarrón donde veían los datos de la prueba la altura a la que se estaba llenando un tanque la velocidad de descarga el tiempo que había transcurrido porque en el guión experimental en la práctica lo que ellos tienen que hacer es ir recopilando estos datos de manera tabular para posteriormente sacar las ecuaciones del modelado y eso es lo que se busca para ellos en la práctica esto ya les permitía llevar a cabo eso hay un panel de botones por ahí que se visualiza en una imagen este panel de botones les permitía cambiar el tinaco a que si fuera opaco transparente a abrir la bomba de carga abrir la llave de descarga parar en cualquier momento del experimento y tener una dinámica bastante cercana a la que hubieran tenido en el laboratorio real este no es el único caso que hemos desarrollado por ejemplo relacionándonos con el departamento de ingeniería mecánica en facultad de ingeniería hicimos una prueba de impacto en la cual se estudia la ingeniería de materiales hay una barra de un metal determinado que se puede calentar se puede super enfriar se puede tener a temperatura ambiente se pone ante una máquina que es como un tipo martillo imagínense ustedes un péndulo que viene la impacta y el material se deforma de distintas maneras dependiendo del tratamiento térmico que se le haya hecho todo eso a través de un hornito que pusimos tú podías meter tu probeta al hornito se calentaba la ponías en la máquina y para conservar un poco el realismo no podías agarrar la probeta caliente con la mano del avatar tenías que ir agarrar unas pinzas para que con las pinzas agarres la probeta porque tampoco queríamos que la realidad virtual superara a nuestra realidad porque si no al rato el alumno aprendió mal y va y agarra la probeta al rojo vivo ¿verdad? entonces si conservamos ciertos comportamientos reales o el caso 3 nuestro laboratorio de neumática que de hecho vamos a ver si se reproduce un poco este video esta es una de las versiones más actuales de nuestro laboratorio el ambiente está hecho a partir de una imagen 360 grados del centro de ingeniería avanzada tenemos un pequeño showroom de algunas de las piezas que se utilizan en la práctica de neumática y posteriormente una mesa neumática en la que los usuarios pueden empezar a conectar hacer sus conexiones neumáticas tienen una llave de paso encienden esto y este dispositivo que vemos por acá es un piloto neumático es una cosa que simplemente se activa si hay aire en la línea se desactiva si no entonces por ejemplo ahorita lo que voy a hacer es utilizar algunos otros componentes como ese distribuidor de línea que es una T neumática empieza a hacer algunas otras conexiones como si lo estuviera haciendo en la práctica real por ejemplo ahí lo pongo una válvula que no es otra cosa más que un botón lo pongo un pistón de simple efecto y como pueden ver hasta que aprieto el botón el pistón hace su funcionamiento esta es una de las prácticas que se llevan a cabo durante la la impartición de la asignatura automatización industrial es una práctica que está en un manual de prácticas que cuenta con certificación 9001 2015 una cosa por el estilo entonces el alumno ya puede venir pero estamos hablando del metaverso el metaverso es social el alumno puede venir e invitar a su amigo a que entre vea el chat a hacer la práctica juntos que esté el profesor ahí que ya conectaste mal o esto no va a funcionar o que empezarán a tener una dinámica como si de la clase se tratara entonces tenemos más casos ahorita para no entretenernos más en este hicimos una caldera un cuarto de caldera en donde la intención es explicar la normativa referente al uso de colores para tuberías la altura a la que está un extintor algunos otros elementos de cómo debe de respetarse ciertas métricas dentro de un cuarto de caldera y continuando con nuestros colaboradores en facultad de química desarrollamos un experimento de conducción térmica en el que se pone una barra de un metal uno puede mover un pequeño sensor que se encuentra sobre la barra para poder registrar la temperatura a lo largo de la longitud de la misma cambiar los materiales de la barra cambiar algunas condiciones del experimento esta imagen no lo refleja hoy día nuestra versión más actual de hecho también tiene un pizarrón al lado del central en el que se va generando una gráfica y el usuario puede ir poniendo puntos de esta para generar una curva del comportamiento de la conducción térmica de este material VRChat internamente tiene una herramienta de cámara entonces el alumno puede ir puede tomarse su selfie con el experimento que acaba de hacer allá atrás y con esto igual hacer el reporte de sus pruebas entonces pues hablando de las pruebas justamente ya hemos realizado varias pruebas todavía no lo tenemos implementado como tal dentro del programa educativo habría que hacer unos cambios bastante significativos pero ya nos hemos acercado con grupos pilotos de estudiantes en el momento en el que deben de llevar a cabo un conocimiento y esto ya lo estamos haciendo con visores de realidad virtual porque pruebas iniciales de esto nuestro testing inicial fue pidiéndole a las personas que se conectan a VRChat desde su PC esto nos da a nosotros la capacidad de poder tener algo multiplataforma no tienes visores no te preocupes conéctate desde tu computadora tal vez si ustedes no lo han leído en las notas de desarrollador más actuales de VRChat se habla se tiene una perspectiva de que a final de año ya tengamos una versión para celulares vas a poder entrar con tu celular también pero pues si estás en el laboratorio en nuestro lugar de trabajo tenemos bastantes visores como para poner a un grupo completo ahí a que esté trabajando en estas pruebas por ahí hace rato tal vez adelantándome alguna pregunta hablaban sobre las métricas que hemos hecho para determinar si esto está funcionando hemos hecho algunas evaluaciones principalmente para determinar si el conocimiento práctico que se pudiera obtener a la hora de realizar una práctica en un laboratorio es similar al que se puede hacer en un laboratorio virtual y hemos encontrado una relación bastante fuerte entre una y otra de ninguna manera queremos superar o queremos sustituir a los espacios físicos pero si queremos darle a los estudiantes la capacidad de que tengan un previo de que tengan una oportunidad ya lo decían los otros ponentes de errar antes de tiempo me conviene más que erras en un mundo de VRChat en el que de repente reinicias y se acabó a que me eches a perder un equipo de unos cuantos miles de pesos en el laboratorio que va a ser bastante difícil estar dándole el mantenimiento entonces eso lo hemos logrado en estos espacios como conclusiones pues tenemos el desarrollo de herramientas que pueden funcionar de manera síncrona es decir en ese momento estás con el profesor con tu grupo metámonos al espacio o de manera síncrona te dejo de tarea que te metes al laboratorio toma unos cuantos datos y hazlo en el momento que mejor te convenga tenemos accesibilidad a través hoy día de estas dos plataformas y los usuarios de una pueden trabajar con los usuarios de otra al mismo tiempo estás en el laboratorio ponte los visores estás tú en tu casa métete a la computadora y en un futuro estás en donde quieras métete con el celular y todos pueden estar interactuando al mismo tiempo desde distintos dispositivos lo más importante que hemos visto que se ha logrado con este ejercicio es la sociabilización ¿por qué? durante la pandemia los estudiantes trabajaban con simuladores pero que solamente eran uno a uno el estudiante estaba con su simulación a lo mejor le compartía pantalla al profesor y lo revisaban pero se perdía esa conexión humana entre la dinámica de platicar o sentir que estás con alguien en ese momento la sociabilización que hemos obtenido con esta herramienta es bastante similar a la que corresponde a un espacio físico o a un espacio presencial bien pues si me permiten solamente quiero presentar un poco unos agradecimientos que hoy día se quedan cortos aparte del equipo de trabajo académicos y estudiantes que nos han permitido desarrollar estas herramientas y finalmente quiero también dejarles mis datos de contacto otro tributo a la difunta ya plataforma de Microsoft este era mi avatar en Alspace este es mi avatar en la vida real y pues con todo gusto desafortunadamente ahorita por la parte de conectividad Vierchat y ya habíamos tenido ese problema en una prueba también en la universidad si un puerto de la conexión donde estemos haciendo esto no está habilitado para cierto tipo de conexiones no nos deja entrar a Vierchat ¿no? entonces ¿por qué? porque se considera un juego y porque a lo mejor hay lugares donde no te dejan te estés jugando ¿no? pero no pasa nada si ustedes quieren que los invite al Centro de Ingeniería Avanzada en la Facultad de Ingeniería en Ciudad Universitaria a hacerles un demo de lo que les platiqué el día de hoy mándenme un correíto mándenme algún mensajito mis datos de comunicación están abiertos para ustedes por favor y con todo gusto los recibo en mis laboratorios para que puedan probar todo lo que les he platicado el día de hoy muchísimas gracias por su atención y estoy atento a sus preguntas queríamos entrar cuando estuvimos viendo las plataformas del metaverso tal vez lo que no terminó de encantarnos y puede ser un poco un sesgo el que queríamos entrarle ya a algo con los visores y al menos hasta donde quedó nuestra investigación de Central Land es solo web y no tiene esa salida como de web XR para con los visores ¿no? igual también puede ser un poco este sesgo de que vimos que en Biarchat había una enorme y no tengo los números para compararlo con de Central Land pero si era bastante significativa la comunidad que había en Biarchat y queríamos que estos espacios inclusive no solamente se nos queden internamente hoy día varios de estos mundos nos hace falta difusión pero ya están públicos entonces si alguien de cualquier lugar del mundo quisiera entrar a este laboratorio y ponerse a practicar neumática lo podría hacer o ponerse a practicar la práctica de conducción lo podría hacer quiero compartirte un poco esta idea fantasiosa que teníamos dentro del origen del proyecto si alguno seguramente ha leído la obra de Ernest Kleiner Ready Player One que es una estándar de lo que es el metaverso y la realidad virtual hay un mundo dentro de ese metaverso que es el mundo educativo y que de todas las cosas que te cobraban en ese metaverso el mundo educativo era gratuito y tú podías ir y tomar clases en cualquier momento y formarte para mí la educación debe de llegar a ese nivel con todas estas tecnologías que estamos desarrollando todos y todas los estudiantes que están participando son ingenieros mecatrónicos a ese grado de especialidad no los ingenieros mecatrónicos que principalmente han estado involucrados trabajando con nosotros en la parte de desarrollo tienen un gusto o una afinidad en particular por las áreas de programación entonces es por eso que se han metido muy muy fuerte programar para VRChat si alguien ha tenido la experiencia no es tan sencillo porque utiliza su propio estándar de programación a diferencia de decir voy a programar en Unity y es con C Sharp o con Volt sus cajitas para VRChat se utiliza Udon y ese Udon si bien tiene ciertas similitudes en Udon Sharp con C Sharp hay muchas limitantes que todavía no están extrapoladas de ese tipo de programación entonces de hecho ellos inclusive han tenido que redescubrir ciertos paradigmas de programación y más que estamos hablando de cómputo especial espacial y por eso digamos que esos mecatrónicos como que han empezado a generar su propia rama de especialización hacia la creación de ambientes virtuales les puedo decir un poco con orgullo y presunción que por ejemplo algunos de mis exalumnos que han trabajado con esto han podido entrar a procesos de reclutamiento en empresas en las que ya los están colocando en áreas de tecnologías inmersivas para capacitación para simulaciones entrenamiento y demás y eso lo han logrado gracias es como a este primer acercamiento que han tenido a través eso sí yo me encantaría tengo planes de acercarme por ejemplo con la facultad de artes y diseño para toda la parte de estética visualmente hablando nuestros espacios son horribles discúlpenos los hicimos ingenieros nuestros colaboradores de facultad de química ellos han sido más como consultores en la parte de saber si estamos emulando realmente bien un proceso químico lo mismo en la parte de ingeniería de materiales pero solamente mecatrónicos han estado ahorita trabajando fuertemente en esto doce y también en el estado de la UNAB que es el artículo de ingeniería y algo que no sé que ahorita me gustaría compartir con nuestros colegas que hay mucha fragmentación en la universidad ahorita más que preguntas técnicas porque la verdad es que me respondiste muy bien casi todas tal vez ahorita me queda un poco del tema de compliance y la fiabilidad de via chat pero esta onda de un mundo abierto de la educación me parece la panacea de la verdad un enfoque principal que es la educación también, absten a la fortuna de trabajar con experiencias y instituciones educativas en este tipo también de rubro y yo creo que ahorita con lo que han demostrado la UNAM muestra que tiene las herramientas para poder lograr este tipo de objetivos tan gigantes y el problema que veo es justo la fragmentación es como por ejemplo, yo leo 6 años que no sé cuánto tiempo yo le damos gratis pero me pregunto cómo no nos encontramos estuve en el CIEA también generando experiencias para para visualización y capacitación con geología un poco con medicina pero todos estaban en sus propios mundos de ciencia en psicología también con el GACHE que se va y si todos o sea si todos estuvieran como en suficiente contacto es decir ayúdame con esta parte el Green CrossFit que por aquí uno de mis colegas también estuvimos en ingeniería en la Sociedad de Desarrollo del Videojuego pues justo buscábamos como conectar con estas otras áreas y terminábamos teniendo que hacer muchas cosas los ingenieros porque no logramos ¿no? como conectar pero ahora que luego este tipo de reuniones ¿no? que se entregan cada vez más ¿por qué no justo romper el cascarón de nuestros propios ecosistemas y ya tener ese apoyo de la PAS o del sistema de arte ¿no? o simplemente de otros ingenieros para crear otro tipo de experiencias ¿no? tal vez no están focalizadas en diversificar un poco con cosas de medicina con cosas de química de biología de control y más que ahorita perdón por mi chorro pero pero justo tal vez me preguntaría ¿cuál ha sido de al instante que han encontrado ustedes para no romper ese cascarón y conectar con estas otras áreas para crear todo este cúmulo de experiencias ¿no? que creo que tenemos el potencial de usar y ya para no prolongarme tanto la segunda pregunta sería el sistema de la compliance y todo esto digo me respondiste mucho diciendo quiero que esto sea dentro para el mundo pero pues me imagino que me imagino la verdad no se ve mucho de la línea de docencia en esto pero en algún punto tendría que haber una especie de retorno de inversión para dominar ¿no? como para decir bueno voy a financiar este desarrollo con estos investigadores para que creen estos contenidos si vamos respondiendo a la primera llevo en agosto de este año cumplo ya 14 años en la universidad y aún así hay bastantes personas que desconozco no entre ellos por ejemplo acá la primera expositora ni idea de lo que están trabajando hoy día ya estamos en comunicación en psicología había visto que pasó que teniendo un laboratorio orientado a esto pero sabes que hay dos cosas la primera a lo mejor te suena a pretexto la pandemia vino a parar muchas cosas era difícil a lo mejor empezar a visitar los espacios universitarios en donde se estaban haciendo estos trabajos y eso paró mucho las labores de vinculación dentro de la universidad hoy día los estamos recuperando pero la segunda es que la universidad es muy grande y en esa magnitud que tiene pues justamente muchas veces y también es grande no solo en espacio sino en lo que hace hay veces en las que yo el tiempo que tengo a lo mejor ya lo estoy designando a ciertas funciones académicas y no me puedo todavía permitir destinar tiempo a acercarme a algunos otros espacios con los que me gustaría los tengo identificados espero que con el nuevo regreso actividades la nueva digitalización de labores y un montón de cosas que van a venir a cambiar las formas de trabajo en todas las industrias incluyendo la educativa podamos empezar a quitar esas fracturas y a tener más acercamientos no es un compromiso que a nivel personal tengo a nivel profesional también voy a seguir promoviendo su resolución entonces trabajo en desarrollo y por otra parte lo que comentabas de la parte de este idealismo de vamos a hacer las cosas pero los recursos también son importantes afortunadamente todo lo que hemos nosotros desarrollado ha sido a partir de propuestas de proyectos institucionales salen convocatorias en las que podemos hacer nuestras propuestas de herramientas educativas con cierto plan de trabajo cierto plan de costos etcétera y nos dan hasta una cierta cantidad para hacerlo en el año entregamos resultados y la cosa es que salgan herramientas funcionales gracias a eso hemos podido empezar a hacerlo pero también quiero aprovechar este tipo de foros para que acercamiento con la industria privada acercamiento con todo este ecosistema que aún desconocemos pues más adelante se vuelva como oye qué onda UNAM te contrato para que me hagas un proceso de capacitación tal oye qué onda UNAM vamos a trabajar esto o inclusive también nosotros somos formadores de recursos humanos por qué no también sacar esto a las empresas que de ahí empecemos ya a colocar a nuestros exalumnos y créenos para eso eso también para nosotros es un retorno a inversión ¿por qué? porque estamos teniendo esa certeza de que nuestros alumnos tienen competencias para la empleabilidad ¿no? entonces hay muchas formas de considerar ese retorno de inversión pero afortunadamente se están dando y seguramente se van a seguir pues bien muchísimas gracias gracias a todos wow no o sea pues como súper impresionante muchas gracias a todos los clientes por compartir sus procesos y todos sus retos lo que han aprendido y por también me da mucha alegría que se pudieron conectar no sé dónde tenemos que empezar para hacer más colaboraciones pero yo ya tengo ideas y todo lo que estás diciendo ¿cómo te llamas? perdón Mario ok o sea gracias también por compartir o sea yo también como me encantaría ser estudiante en UNAM o sea me encanta que sí hay proyectos que puedan fundar y que has tenido tan gran éxito o sea todo que tiene que ver con mecatrónicos aunque tengas ingenieros que están diseñando eso al menos lo están haciendo correctamente es un MVP y siempre lo puedes mejorar ¿verdad? o sea los dos o sea todos están mostrando la propuesta de que pueden hacer realidad aumentada realidad virtual en no sé proyectos muy prácticos y bueno éxito o sea felicitaciones a todos ustedes ok bueno ya estamos a la hora ya terminamos el live stream ya ok es que se corta la otra vez aquí estamos síguenos en Instagram queremos hacer más eventos